a nuestra cuenta de YouTube para que puedan estar también en YouTube, para que estemos todos en YouTube, mis queridos amigos. Ok, ¿qué contenía la propuesta que hizo Gustavo Petro a Nicolás Maduro que lo incomodó? Es una pregunta que se hace el diario El Nacional. Transición, plebiscito y acuerdo de garantías son las tres conceptos que Colombia está intentando que Venezuela compre con vistas a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Sin embargo, parece que más que lograr avances el presidente Gustavo Petro ha incomodado a su par el presidente Maduro. Leo la nota, perdón. Se conoció que ambas administraciones, sobre todo la de Colombia, trabaja en un proyecto lo más cercano a un plebiscito, a un plebiscito, a un plebiscito para garantizar condiciones para las elecciones del 28 de julio en Venezuela, sin importar quién gane. En especial, alzó pesar que es la seria posibilidad de que la oposición liderada por María Corina Machado supere a Nicolás Maduro. No obstante, la propuesta tuvo mayor desarrollo, agregó la fuente, ligada al proceso al insistir que ya es tarde. Perdón. Ajá. No obstante, la propuesta no tuvo mayor desarrollo, agregó la fuente, ligada al proceso al insistir en que ya es tarde para seguir la discusión del texto. Si esta semana Petro no se pronuncia, entonces sí murió el proceso, dijo otra fuente al diario El Tiempo de Colombia, que espera que no sea ese el caso, dado que sólo así habrá más oportunidad de que se realicen elecciones libres en Venezuela o que se realicen las elecciones en Venezuela. Voy a hablar un momento sobre este tema. Voy a insistir en lo ya dicho, pero hay cosas que por sabidas se callan y por calladas se olvidan, se olvidan. Entonces, ¿qué les voy a decir? Si estas negociaciones se están dando, tienen que ser absolutamente en privado. No pueden dar en modo alguno, en modo alguno, discusiones sobre este tema, mis queridos amigos, si no es absolutamente en privado. ¿Por qué en privado?